En Corazón Valiente Cuando la vida depende de un peligroso plan Esta vez no quiero un solo maldito policía Las cosas pueden salirse de las manos La policía se va a encargar de rescatar al señor Arroyo Y terminar en tragedia Se me acabó la paciencia Arroyo Quizá esta hora Juan Marcos ya esté muerto Corazón Valiente Esta noche a las 9.800 Para ver un avance exclusivo diario Entra a telemundo.com Diagonal Corazón Valiente ¡Gracias!